¿Has escuchado alguna vez en la escuela o en casa? No seas dramático. Todo está en tu cabeza. Solo quieres llamar la atención. Si escuchas palabras así, especialmente si tienes dificultades con tu salud mental, es fácil cerrarte y guardar el dolor adentro. Pero debes saber que hay alguien que te apoya y recursos que te ayudarán a sentirte mejor. Cuando te abres y nos dejas darte una mano, la ayuda estará aquí para ti. Visita ncdhhs.gov diagonal ayuda para ti para encontrar personas y recursos que pueden ayudarte.